Un pajarillo voló, llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Pero al marchar se dejó como prenda de consuelo, una pluma de señuelo que yo guardo con cariño, el pajarillo que niño recogí, triste del suelo. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!